Porque la UNESUM nació de un ideal y se convirtió en una realidad para Hippie Hapa. Porque somos una universidad pluricultural que celebra la historia de nuestro pueblo plasmada en lienzos por hombres y mujeres que dejaron una huella imborrable en el tiempo. Historia que se refleja en las reliquias que conserva nuestra iglesia, casas patrimoniales, nuestros campos verdes con aroma a café, nuestras costumbres, tradiciones y gastronomía. Por eso, por los que estuvieron y por los que están y por mil razones más, ¡Soy de Hippie Hapa!